La luna. Son las 6 y 40. Mañana es luna llena. Hace un rato, hace 10 minutos, 6 y media exactamente, estaba cubierta por las nubes y no brillaba tanto. Pero ahora ya que el sol hacia el oeste ha tenido su ocaso, casi, ahora ya está abriendo mucho más hermosa como siempre. La bella luna.